El Comandante de la Zona Operativa de Defensa Interal Mérida, General de División, Rubén Darío Balsárez Escobar, realizó visita institucional a la sede del BEN-911 en Entidad, el cual es un sistema nacional de respuesta inmediata unificado que articula con los organismos de seguridad, salud y riesgo establecidos en cuadrantes de paz para responder de manera oportuna y eficiente a la población ante hechos delictivos, emergencias, incendios, inundaciones, accidentes viales o cualquier incidencia que se presente, con la finalidad de verificar la operatividad y respuesta a los equipos tecnológicos con los que cuenta esta unidad de respuesta inmediata, realizando supervisión e inspección a los trabajos de rehabilitación de las instalaciones que próximamente serán empleados para el mejoramiento del rendimiento operacional de esta plataforma humana y tecnológica al servicio de toda la población. El cuadrante de paz se ha ido integrando en su totalidad con todas las acciones y todas las misiones, tanto del gobierno regional como de la SODI, que bueno, que al final son una sola, son una sola. Es muy importante esa vía de comunicación para poder recibir nosotros, en todo caso, la denuncia, en todo caso, la observación, la información del pueblo. Es la palabra del pueblo que llega a este centro de comando y control, para nosotros entonces poder designar cuál va a ser la directriz, cuál va a ser la solución que podamos dar a ese problema. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Región Estratégica de Defensa Interal de los Andes trabaja en función cívico-militar-policial de la mano con la gobernación de la entidad, manteniendo muy en alto su consigna triunfar por Venezuela.